Aquí ando maqueteando un poquito las nuevas versiones de acústica, así que nada, voy a dejarlo con un pedacito de esta que se llama Imaginándote, que es una, tenía una versión bien popera, bien, con un puente hacia lo más rockero y con tremenda fuerza y quiero darle una visión completamente distinta a esta canción, con su bongocito, bien cubano, así que, más o menos hice así. He tratado de tomar mis ganas, el día a día me enseñó a seguir, pretendía hasta negociar mi alma, pero me fío más del porvenir. No pretendo que el temor me permita navegar contigo, no quiero desistir, como pudiera respirar, si me cierras el camino. No quiero descifrar, lo que muestran tus colores al boda, evitando va, la más dura y repetida realidad. Mándame una señal que me indique los senderos hacia ti, necesito más, aunque sea imaginándote venir, imaginándote. 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 Esperen las nuevas versiones acústicas, así que, nada, sería un placer poder mostrárselas y saber el criterio de ustedes. Gracias. ¡Gracias!